Se presenta La Voz que Enamora, un gran joven con un gran talento, que se llama Raúl Álvarez. Vamos a recibirlo, con un fuerte aplauso. Raúl Álvarez Y por eso digo así cantando con mi canción, cómo no, yo soy el aventurero purísima. ¡Echale, échale! ¡Echale, échale! ¡Echale, échale! El mundo me importa ¿Cómo voy a vivir lo que te quiero? ¿Cómo voy a vivir lo que te quiero? La ciudadona de un ser El mundo me importa Pero la ciudadana de un ser El mundo me importa El mundo me importa El mundo me importa El mundo me importa Y yo todas También van a ser como un poder O sea, también van a ser como un poder Bueno, yo soy el aventurero Y a mis suegras les reen un sueño Y si ven en sus sitios ¡Vamos! y 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